Nunca tengo prisa cuando fumo azufo No se que pasa tarde si lo tengo en todo No voy con prisa, aguanto el uso Esperando a ver si se resuelve solo Nunca tengo prisa cuando fumo azufo No se que pasa tarde si lo tengo en todo No voy con prisa, aguanto el uso Esperando a ver si se resuelve solo Raras ficaciones las que yo persigo Sonar en caseta o en vinilo Sueño cosas raras contigo Nunca te lo digo, pa' estar siempre tranquilo Tengo revelaciones cuando duermo Choques de realidad cuando despierto Se que no me explico pero yo me entiendo Y que buscar la solución sería perder el tiempo Una casa priña bajo el agua como Buffy Un paquete fancy y un amigo robot Represento las figuras del dragón Hecho humo por la boca pero de oro el corazón Mis ojos brillantes como piel de serpiente No saco las uñas pero enseño los dientes Pasan cosas buenas y lo digo siempre Estoy como tocado por la suerte Nunca tengo prisa cuando fumo azufo No tengo peine uso aguja de ganchillo Me sigue dando pena joder el librillo En los bolsillos tres pegatas y bitis rotos Y en el bote trae carrete yerbita o fotos Los de verde quieren mi verde No llevo huesitos pero vienen a olerme Me lo he fumado todo toque y mala suerte Prueba a venir antes la siguiente Let's Juntar billetes pagarlo en mano Juntar las flores formar un ramo Yo no voy fartando pero se que llegamos Mejor no digo na' chico estado claro Nunca tengo prisa cuando fumo estufo No se que vas a darme si lo tengo todo No voy con prisa aguanto en luz Esperando a ver si se resuelve el sol Chequea como se menea Oh yeah, maracuz yeah Normal que no lo crea A mi me lo dijeron ese no farandulea Ese pibe sabe aunque te mal de la azotea Que una verdad no es único Tu sabes lo que digo Yo no he matado a nadie Pero tengo un flow asesino Aquí estamos porque hemos venido De eso no cabe duda y duda Se fue capi bajo retomando su camino Parece que el ritmo en chino Mandatín Parece que vivo metido en los sims Parece que ya nada es lo mismo por aquí Yo reparto caramelo con sabores bobuli Pero estoy espeso, todo esto espeso Sobre mis espaldas me van a partir los huesos Me bebo el espresso, me fumo todo eso Pero no me entrezo, en la frente un beso Nunca tengo prisa cuando fumo sudor No se que vas a darme si lo tengo todo No voy con prisa, aguanto el hueso Esperando a ver si se resuelve solo Fulo... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!